Brasil. Bueno, estamos en el despacho del gerente de Aguas de la Paz, el ingeniero Gabriel Reconco. Importante preguntar, ante la situación crítica del abastecimiento del vital líquido, ¿cómo estamos, ingeniero? ¿Cómo están las fuentes? ¿Cómo están los horarios de distribución? Buenos días a todos. Nosotros en este momento nos encontramos un poco preocupados por el sentido de que ya se acerca mayo, hemos tenido pocas lluvias en los últimos días, esto ha provocado una disminución considerable en lo que es el agua que viene por gravedad. Pues ha afectado un poco los horarios, pero nosotros hemos tratado siempre de la manera posible de siempre brindar el servicio lo más pronto posible. En algunos lugares, principalmente la Merced Sur, siempre nos ha complicado un poco, pero sí les hemos estado dando algunas respuestas a la gente, de repente no las esperadas por la gente, pero sí hemos tratado de darles agua a este sector. Hay lugares donde ya se están esperando dos semanas, tres semanas, y me hablan de la granja donde ha quedado un sector postergado, pero que ustedes ya instalaron la tubería. Sí, fíjense que ya comenzamos, más bien nosotros, a probarla. No tenemos toda la prueba completa, pero sí, ya empezamos a probarla en algunos sectores, ahí cerca del presidio, que es donde más problemas nos daban. Pero todavía no hemos informado de eso, porque todavía está en prueba, una vez que nosotros tengamos totalmente probado el sistema, lo haremos saber a toda la población, pero sí, se ha mejorado considerablemente algunos sectores que nos tardaba hasta cuatro o cinco días en poder llegar el agua hasta ahí. En el primer día, pues ya la gente ya había llenado, ya estaba lavando su ropa, ya estaba haciendo sus labores cotidianas. Tiene una pregunta cautiosa. Se nos ha dicho que se ha otorgado de esta misma agua de la granja a una notificadora que está ahí cerca del presidio, que incluso se cargó y se ha puesto de la tubería de Aguas de la Paz a darle a esta gente. ¿Qué sabes al respecto? Sí, esa notificadora tiene agua de Aguas de la Paz. El patronato vino a hacer la misma consulta que usted me hace, y esa es una notificación que está dentro de la granja, que está dentro de la... Es parte del mismo barrio, entonces. Es parte del mismo barrio, de repente se van a construir casas un poco diferentes o con un diseño específico, pero sigue siendo el barrio de la granja. Tiene que ser dotado de esta agua, que es lo que usted me dice, que es un término legal. Sí, realmente que sí. No hay mayores problemas en dotarles de agua a esta gente, ya que el sector, todos los sectores alrededores de ella tienen agua. Ingeniero, el tema puntual. Seguimos esperando el proyecto de la dotación de ese, o de ese megaproyecto de agua potable. ¿Cómo estamos para informar con la verdad? Bueno, nosotros en este momento, a inicio del mes de abril, aperturamos los sobres de lo que es la oferta técnica, ya nosotros estamos ahorita en proceso de revisión de esa oferta técnica. Es un poco tardado, sí, pero son los procedimientos que conlleva el BESIE a la hora de aperturar las ofertas. Nosotros ahorita, a finales de esta semana, estaríamos entregando lo que son los sobres, ya la calificación de las ofertas de supervisión, y ya la próxima semana nosotros estaríamos evaluando ya los sobres de la parte de construcción. Lo bueno de eso es que solo son dos empresas y lo podemos hacer un poco más rápido, ya que las empresas de supervisión eran cinco. Ahí nosotros vamos a saber cuáles de las empresas se quedan afuera o cuáles prosiguen ya el proceso ya de la oferta económica y se escoge a la mejor de las empresas. El ingeniero Gabriel Reconjo, gerente de Aguas de la Paz. Yo soy Irán Padilla.